Sebastián Pena dice que el momento de más grande felicidad es cuando vos levantaste la copa. Me crees ese llorado, lo está como en el programa de la... ¡Juan Pablo Sorín! Juan Pizorín y el recuerdo de levantar la copa en Qatar 95. Sebastián Pena dice que... Sebastián Pena hizo tres goles en un partido clave, o sea, tuvo una actuación muy destacada, pero dice que el momento de más grande felicidad es cuando vos levantaste la copa. Me crees ese llorado, lo está como en el programa de la... Pero porque me llamó la atención. De todo lo que va a ocurrir después de esta entrega de premios, aquí lo vemos a Juan Pablo Sorín y la copa tan soñada es que está Juan Pizorín. ¿Se puede describir lo que sentís cuando levantás la copa? Ahí das un dato que es el último de la vida de la levantada era Maradona en el 79, la copa mundial de campeón juvenil. ¿Hay una sensación o es tanto lo que te pasa que no sé ni lo que es? Sí, había un montón de sensaciones cruzadas porque aparte veníamos de haber perdido la otra final del sudamericano. Al viceveste definía el torneo con Brasil, que se terminaría poniendo 2 a 0. Y bueno, nos toca la final otra vez con Brasil y yo encima no la había jugado en la final del sudamericano, entonces la tenía recontra clavada en la garganta esa sensación de no poder haber jugado. Lo primero que te digo es, estaba ahí arriba con la cabeza ya en querer abrazarme con mis compañeros porque hasta hoy cuando lo veo me parecía injusto. Era distinto, te lo daban ahí arriba. Los chicos se han sentado ahora en el podio, ahí al guay están. Algunos de pie, otros sentados. Sorín en el palco, levantando la copa. Ahora Messi se lo dan con los compañeros, ahora no, te lo dan allá arriba, los compañeros bajos esperando. Yo creo que también tiene algo que ver con esto, era en Qatar, estaba Lemira ahí arriba. Creo que debía tener algo con protocolo, jerarquía, hasta hoy no lo había pensado. Y nada, es increíble, es como que se te pasa todo el esfuerzo, mis abuelos, mis entrenadores de parque argentinos, todos mis compañeros, la 76 de argentinos, todo lo que te pasó hasta llegar ahí, todos los esfuerzos de cosas que nunca se van a saber y que de repente sos campeón del mundo. Y la sensación esa es, somos los mejores del mundo, somos los mejores del mundo. En ese momento no hay nada más, encima la luna, fue todo como muy romántico e inolvidable.